¿Cuál es el precio de la pensión? Carne buena, no se consigue. Ni bien conservada porque aquí no hay control sanitario de nada, señores. Aquí lo que provoca es salir corriendo porque aquí no hay gobierno sino hay un régimen detractorial que no le importa si la gente se muere, se enferma o no. Yo estoy muy enferma por problemas de colonia y por eso, porque aquí para comer uno tiene que buscar la comida así como con lupa, ¿no? ¿Cuál es el precio de la pensión?